Hola a todos, yo soy Leonora Castaño y este es El Cuarto de Atrás. No olviden que además de estos videos, ustedes pueden oír todos los cuentos que he ido grabando a lo largo de las tres temporadas en mi podcast El Cuarto de Atrás, en Spreaker o en Spotify. O si quieren ver todo mi contenido, pueden suscribirse de manera gratuita a mi canal de YouTube, El Cuarto de Atrás de Leonora Castaño, así juntico para que me encuentren más fácil. En El Cuarto de Atrás veníamos leyendo hasta hace unos días algunos libros y cuentos relacionados con escritores ucranianos y rusos como una forma de manifestarnos en contra de la terrible guerra que se está desarrollando o de la toma que se está desarrollando hoy por hoy en Ucrania. Ahora vamos a retomar pues nuestro ritmo de cuentos de escritores de distintas nacionalidades y he querido comenzar hoy con una escritora colombiana que se llama Silvia León. Silvia León es una escritora, periodista, comunicadora social e investigadora que nació en 1971. Aquí voy a hacer un break, como verán estoy fuera de mi casa y es posible que haya gallinas, pájaros, alguien cortando leña, pero no he querido perder el ritmo de poder leer con ustedes. Les decía que Silvia León es una escritora nacida en Medellín, nacida en 1971, ha escrito guiones, ha escrito cuentos, yo la conocí por una antología de literatura negra, entiendo también que ha sido publicada en otro momento también con cuentos de literatura negra. Ella me pareció muy buena escritora y quería presentársela, se llama Silvia León y el cuento que hoy viene se llama Invidente y dice así. Si algo le sobró a Lina antes de dejarme fue sinceridad, nadie pensaría que en ese cuerpo flaco y diminuto, tan similar al de nuestra hijita que apenas comenzaba la adolescencia, cabría tanto odio. Me gritó que se iba porque estaba harta de tanta miseria, que era bueno para nada, un vago y que para que aprendiera a trabajar ahí me dejaba Lorena. A ver si solo y con ella a cargo me ajuiciaba y buscaba trabajo. Y hasta razón tuvo, porque sí me puse a buscar, el problema fue encontrarme. Nadie quiere contratar a un padre soltero de más de 50 años. Cuidé autos en las afueras de las iglesias con la esperanza que, después de tanto rezo, la gente saliera desprendida de su plata y me diera unos buenos pesos. Pero, ¿qué va? Solo monedas y de las pequeñas, de esas que ya ni para llamar por teléfono público sirven. Bendí galletas en los buses y en los semáforos, pero fueron más los que se bajaron o arrancaron a toda velocidad con los paqueticos que los que me compraron. Los vecinos me decían que lo que pasaba era que yo era muy ambicioso y un exigente que quería ganarme un sueldo de presidente cuando, a duras penas, había cursado la primaria. Y para serles sinceros, pues sí. No tanto como de presidente, pero sí algo que me diera para vivir cómodamente sin necesidad de matarme. La escasez fue mucha hasta que me topé con un ciego que tenía el vasito de café lleno de monedas. Esa fue la iluminación de mi vida. ¡Qué ironía! Cuando salía por las mañanas, le decía a Lorena que iba para la construcción, donde por fin un conocido me había dado trabajo. Pero tan pronto me alejaba del vecindario, me enfundaba un peluquín, unas gafas oscuras, sacaba el bastón y comenzaba mi obra de teatro. Me costó lograr una actitud creíble, pero después de ver unos cuantos programas y películas, la fui interiorizando hasta el punto de creerme un ciego de verdad. Anduve mucho y peleé con otros mendigos por el dominio del sector. Finalmente logré instalarme en la avenida Caracas. El sitio me gustó porque pasaba desapercibido. Era una zona de tolerancia donde abundaban bares heterosexuales, LGBTI, moteles y discotecas. Por allí se cruzaban los invidentes y los generosos. Los primeros eran esos que algo ocultaban y, al igual que yo, no miraban, y pasaban por mi lado a toda prisa con la vista clavada en el piso, temiendo que alguien los reconociera. Ellos y yo éramos los ciegos de la zona. Los otros, los generosos, eran esas parejas que se acercaban al motel sin temor de ser vistos. Me miraban con un dejo de lástima, sacaban un buen billete del bolsillo y me lo acercaban sin ocultar la cifra a sus acompañantes. Supongo que querían demostrarles a sus citas su altruismo y animar a sus parejas para que ellas también derrocharan favores y generosidad en el ajetreo sexual que se avecinaba. Ser ciego era rentable. Así, pude contemplar y escuchar de todo. Me sentía invisible. Vi hombres y mujeres infieles ser descubiertos por sus parejas oficiales. Traficantes pagando la vacuna a la policía del sector. Accidentes entre conductores borrachos. Niños comprando drogas y ofreciendo una chupada a cualquier transeúnte. Y transeúntes regateando el precio de la chupada a esos niños intoxicados. Fue poca la bajeza humana que me faltó descubrir. La bajeza no escoge clase social. El doctor Camilo Acevedo, abogado de familia de una firma al norte de la ciudad, llegaba en su Audi Q7, conducido por Javier. Martes y jueves a las 9 de la noche, se parqueaba la camioneta frente al motel Paraíso. Javier se bajaba y abría la puerta trasera a su jefe y una jovencita. La jovencita siempre era diferente. Niñas entre 12 y 15 años con mirada de temor y necesidad. Seguían a su dueño de esa noche con pasos sumisos y resignados. El conductor, muy sigilosamente, le entregaba a su patrón una bolsita transparente con polvo blanco. El elegante abogado, con un gesto, autorizaba a Javier para que me diera un suculento billete. Era mi cliente preferido. Javier era amable y siempre me invitaba a un café y un cigarrillo mientras esperaba. Dos horas después de haber cruzado la recepción hacia el interior del motel, el doctor Acevedo lo hacía de nuevo, pero en dirección contraria. Salía erguido e impoluto. Javier se apresuraba a abrir la puerta y luego iba hacia la niña que, con la cabeza agacha, le recibía unos billetes y se iba a afanar. Esta escena fue la misma hasta ese día en que el destino, con su habitual humor negro, me hizo llegar tarde a trabajo, perdiendo así la propina de Acevedo. No sé por qué me daba plata. Tal vez era una forma de menguar su culpa, si es que la sentía. Para sentir culpa se necesitan escrúpulos. Durante mi trabajo pude mirar el mundo y su crueldad con la inmunidad que me dio la gente al creerme ciego. Si no ves, no tienes motivos para actuar. Puedes ser testigo de la infamia y permanecer estático. El silencio te sube al pedestal de los crueles, los que saben y callan. Los que mudecen aún sabiendo que en sus palabras está la libertad del otro. Fue esa noche cuando me percaté de que había alcanzado ese podio tan temido. El doctor Acevedo salió deprisa, nervioso. Por primera vez vi su rostro descompuesto, la corbata torcida y su rostro sudoroso. Abrió la puerta por sí mismo y subió al carro. Detrás de él salieron Javier y el recepcionista del motel cargando un cuerpo minúsculo y desarticulado. Cuando noté que la situación era delicada, fingí dormida. Eso hizo que hablaran con más tranquilidad, aunque lo que dijeron fue poco. —¿Pero qué carajos pasó? —preguntó el recepcionista. —No sé. Me dijo que le dio lo de siempre, una dosis pequeña, pero vaya usted a saber —murmuró Javier con dudas. Llevaba una faldita corta de un blanco curtido y unos tenis amarillos de suela gastada. El resto del cuerpo iba envuelto en una sábana. Lo metieron al baúl del carro. Como siempre guardé silencio. Soy ciego. No puedo ser testigo de nada. Soy inofensivo ante los ojos de los bondadosos y los despiadados. Al día siguiente no fui a trabajar. Quizás si tenía más escrúpulos de los que creía. Quise pasar más tiempo con mi hija. Incluso llamé a Alina para invitarla a desayunar con nosotros y así darle una felicidad a Lorena. Pero no contestó. Fui a la tienda y compré una bolsa de leche, cuatro huevos y un cumis a Lorena. Desde que era un bebé le ha encantado el cumis. Comencé a escuchar gritos. Decían algo que no entendía. Me paré en la puerta, muy cerca de la señora que hace los buñuelos y las empanadas. Y ni el vapor ardiente de la freidora logró calentar mi sangre cuando empezaba a alarse. Vi a la gente correr hacia la quebrada. Tomé una empanada, le vi un mordisco, pero me supo mal. A cenizas. Sentí náuseas y la dejé en la bandeja de lata junto a las que recién salían de la freidora. La señora no dijo nada. Su mirada también estaba concentrada en la algarabía de la multitud. La curiosidad me llamó. Cuando estaba trabajando no podía darme el lujo de ser curioso. Comenzarían a sospechar. Pero estaba en mi barrio, en mi zona, donde no usaba antifaz. Ahí sí podía ser un fisgón. Seguía la muchedumbre. Mi corazón se aceleraba sin entender por qué. Escuché a un hombre que pedía que llamaran a Eliezer. Eliezer, soy yo. Me abrí paso entre la gente y llegué hasta la barrera metálica de contención. El hombre que me solicitaba estaba abajo, al lado de la quebrada. Miró hacia arriba. Nuestras miradas se encontraron. Angustiadas ambas. En cuestión de segundos recopilé datos. Que Dios me perdone. Anseando que ese cuerpo frágil fuera el de Alina. No otro. Al fin y al cabo, esa mañana la llamé y no contestó. Era una mujer, pero tenía prácticamente la estatura y el peso de una niña. Dios, por favor, que sea ella, Alina. Desde abajo escuché algo como... Es Lorena, lo siento. Miré hacia las bolsas de basura. La maleza y otras porquerías que había junto al cuerpo. Alcancé a ver en esa figura minúscula una falda de un blanco curtido y unos tenis amarillos que supuse ya desgastados. No, no era Alina. Ella siempre usa tacones. Y hasta aquí va este terrible cuento. Soy Leonora Castaño y les envío un abrazo. Si les gustó la historia, no olviden darle like, dejarme todos sus comentarios y compartirlo con amigos y conocidos. Aquí los espero con una nueva lectura. Gracias.